Hola, en este video les hablaremos acerca del proceso 8000. El proceso 8000 fue el proceso judicial emprendido contra el entonces presidente de Colombia, Ernesto Samper, bajo la acusación de recibir financiación de narcotráfico para su campaña presidencial. Su origen fue el hallazgo de un expediente con ese número en la Fiscalía de Cali, que correspondía a un allanamiento hecho a las oficinas de un contador de nacionalidad chilena, Guillermo Payomari, vinculado al cartel de Cali. A pesar de que ese número se limita exclusivamente a ese expediente, los medios lo convirtieron en esloga y símbolo de todo el fenómeno posterior. Cuando se investigó la campaña del presidente Samper, se investigó y condenó a prisión congresistas, candidatos y ministros. Ahora hablaremos del proceso. El proceso tuvo su inicio con la llamada indagatoria libre a Santiago Medina, tesorero de la campaña presidencial de Samper, el 17 de julio de 1995. Tan pronto se conoció el resultado de la segunda vuelta, la campaña de Samper se vio vinculada mediante las pruebas presentadas por Pastrana con la mafia, habiendo recibido dinero proveniente del cartel de Cali. Narcocasetes fueron dados a conocer por el fiscal Valdivieso. Con posterioridad a raíz de unas declaraciones de Santiago Medina, tesorero de la misma, se abrió un largo proceso que terminó comprometiendo al coordinador de la campaña, Fernando Botero Sea, y al propio Medina, en una operación quien efectivamente recibieron, manejaron y utilizaron el dinero en provecho de la campaña y propio. El proceso 8000 fue el eje sobre el cual giró el gobierno de Samper, sobre el cual queda el sinsabor histórico de la condena de los máximos jefes de su campaña, pero la declaratoria de ni culpable ni inocente manifiesta por el cual la comisión de acusación del Senado colombiano a referirse a la responsabilidad directa de Samper sobre dicho delito, responsabilidad que como tal no quedó resuelta en el fallo de comisión al precluirse el proceso sin presentar autoría o responsable del mismo. 9. Acusación contra Ernesto Samper El martes 27 de febrero de 1996, la comisión de acusaciones de la Cámara, en cabeza de su presidente el congresista Heine Mogollón, decidió abrir investigación formal contra el presidente Ernesto Samper, en una acción sin precedentes en la historia de Colombia. Los 15 miembros de la comisión, después de avalar las pruebas aportadas por el fiscal Alfonso Valdivieso, entre ellas un video de Pablo Escobar, el que reconoce haber entregado dinero al Ernesto Samper en la campaña de 1982 y una cinta magnetofónica del testigo María, que iba a ser presentada por el senador James DeGel ante el Congreso de los Estados Unidos, considerado de que había méritos para abrir una investigación penal contra el presidente Ernesto Samper por 111 votos. Contra 43 se archivaron los cargos contra el presidente de la República. Consecuencias internacionales y nacionales de este proceso El proceso Chomel tuvo grandes consecuencias a nivel nacional e internacional para el país. En el ámbito internacional se deterioraron las relaciones diplomáticas con los países andinos y con Estados Unidos, que no dudó en desertificar al país y retirarle la visa al presidente Samper y otros políticos de gran importancia. Esto generó un interés del gobierno nacional para lograr acercamientos con la Unión Europea. Sin embargo, las relaciones diplomáticas se restauraron antes del final del mandato de Samper. A nivel nacional hubo malestar general entre la población, el cual aumentó ligeramente con la desertificación, la cual veía de gelitimaba la autoridad del Estado y de las instituciones. Ocurrieron grandes marchas tanto a favor de Samper como contra pidiendo su renuncia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!